Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de Captain Chubat.Zero Mirakel Shuto Bueno, Kimero Mirakel Shuto Y han metido actualización y con ello han metido eventos muy muy chulos que vamos a repasar Vamos a ver primero las noticias y luego pues como siempre tiramos para todos los eventos Aquí han hecho el aviso de mantenimiento, ha acabado el mantenimiento ahora Hace media hora más o menos y vamos a ir Tenemos un nuevo evento, el fútbol es un deporte de contacto El evento dura hasta el 11, por lo tanto si no me equivoco dura dos semanas Dos semanas justas Muy bien, pues dentro del evento ya veremos las cartas que hay y demás, que hay cartitas nuevas Vamos a ver que más tenemos Tenemos jugador de Alemania Select Top Bueno, un nuevo rollo de tirar Los step y demás, que vamos a ver luego el personaje y todo Vamos a ver que más tenemos, ya hemos visto esto, jugador selección con una característica especial Básicamente otro step, vamos a verlo también Y vamos a ver la última, el feliz cumpleaños de Chubasa Ozone De nuestro Oliver Atom Y que monada el aquí de pequeña, muy bien Solo puede recibirlo una vez, 2830 gemas, bastante bien Hasta el 4, así que este evento dura muy 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 poquito De hecho es hasta el martes que viene, una semanita solo Y se puede adquirir bolas negras para nivel 6 evolución Despertar puede ser desbloqueado por un jugador, evolución a 6 Vale Muy bien, todos Chubasa, Chubasa También tenemos un Kojiro Kojiro, Kojiro Hyuga Tenemos Hyuga, Nita Vale Regalos del entrenador Kira Vale, esto está muy guay Vamos a verlo ahora Porque al parecer Después del nivel 6 se puede subir a los jugadores Es bastante interesante La tienda no la voy a tocar Porque yo no tengo dinero para gastar en esto Y al parecer está muy bien Muy muy bien Y tenemos a la selección nacional juvenil japonesa Está muy bien Vamos a revisar este vídeo Va a durar bastante Y aviso Pero hay que tocar todos estos puntos Porque son muy importantes Uy, los 100 de balones Ay, no los vi antes de coger Han cambiado cositas Ahora aquí puedes elegir la resistencia Si la quieres recibir o no Vamos a ir a tema misiones A ver si han metido alguna cosa La resistencia vamos a cogerla Vale Se han reseteado esto Y por lo demás no han metido ninguna misión Muy bien Vamos a tirar por traspasos Liga y esto no lo toco Porque no hay nada nuevo Así que para qué Veis no hay absolutamente nada Vamos a tirar al tema de traspasos Y vamos a ver los traspasos Creo que el volumen de la música Sí está bien Muy bien Tenemos muchísimas cosas nuevas Muchísimas, muchísimas, muchísimas Vale Vamos a tirar esto Esto se puede tirar con estas fichas Que luego veremos cómo se consiguen Y un jugador exclusivo Evolucionado a 6 estrellas Está garantizado Vamos a ir al tema de detalles Vamos a ver detalles de jugadores Lo primero Para ver si hay jugadores nuevos Y cuáles son Por favor señor Puede usted cargar Muy bien Aquí estamos Tenemos un nuevo Tsubasa Ozone O Sune Tenemos también un nuevo portero Otro Tsubasa Japonés Tenemos muchos jugadores nuevos Está muy guay esto Está muy, muy, muy guay La verdad me impresiona bastante Bueno Este no lo vamos a mirar mucho Son de primaria A ver Está bien para un equipo de primaria Eso he de decirlo Más que nada Porque tiene una pasiva de estas Y con eso ya vamos Es mejor que cualquiera Y al jugar como delantera Aumenta un 3% Sus características Por cada jugador de primaria Que juega en su posición natural Entonces este es un 3 por Supongo que el mismo cuenta Así que sería por 11 Será un 33% Si juega un equipo de primaria Está muy bien Este también es de primaria Si no me equivoco Igual sí Lo vamos a ver ahora No Por primaria Lo mismo 2% Entonces aquí sería un 22% Para él Muy bien La verdad Selección nacional Juvenil japonesa Solo trae uno Es una pena Pero puede estar muy bien Vamos a ver Incrementa un 10% Su potencia de habilidad de tiro Cuando este jugador Está en la posición de CC Del centro campo Incrementa un 5% adicional Su potencia de habilidad Por cada jugador de selección Nacional juvenil Vale Que esté en la posición de CC ¿Está bien para un equipo Juvenil? Bueno Se podría mirar Se podría mirar Los hay mejores Pero Se podría mirar Y aquí tenemos A nuestro Taro Que es el que va En combo con este Y vamos a ver La pareja de oro Es lo mismo Cuando Tsubasa Hay un 5% O sea Estos dos Está muy bien Que vayan juntos Si se juegan En cuanto al tema De las cartas Vale Son solos No son de combinación Tenemos aquí un regate Y aquí tenemos Una chilena Solo se puede equipar A Tsubasa Juvenil Una pena Pero está bien Está bien La carta Está bastante bien Dos usos Con técnica Un 40% Y casi 8000 de poder Nada Nada Que pueda envidiar a otras Este es de secundaria Nankatsu 10% Cuando juega Como centrocampista O sea CC Y aumentó 5% adicional Su remate Por cada Jugador de secundaria Posicionado como CC Volvemos a lo mismo Para un equipo De secundaria Está muy muy bien Tira un milagroso Con efecto Una buena técnica Potencia Por 15 Esto está muy muy bien Ya tiene casi 8000 De por sí O sea Está bastante guapo Hugo Más de lo mismo Pero en delantero Exacto Y tenemos Un remate Que será lo mismo Exacto Un 15% Tiro del tigre Final O sea Están muy bien Son jugadores Es básicamente Para rellenar equipo Y están muy bien Vamos a ver La tasa de aparición La probabilidad De aparición Te garantiza Uno de 6 estrellas O sea Completo Eso está Guapísimo Y nada Uno garantizado Y básicamente Veis que todos Tienen del mismo La misma probabilidad Un 16% Bueno 666 Periodo Está guapo Está muy guapo Vamos a ver Estos traspasos Se puede hacer Por 10 tiradas Normales O pagando Los jugadores Exclusivos Evolucionan A 6 estrellas Para aparecer Para aparecer de nuevo Vamos a ver De que va esto Detalles de jugadores Como podemos ver Vale Aquí están Solo estos dos Juveniles Que son los mismos Que hemos visto En el otro lado Así que no vamos A pararnos en ellos Vamos a ver La tasa de aparición Probabilidad de aparición Vale 5 estrellas Hay un 1% De que aparezca Uno de 6 estrellas 1% Por ser amable Creo A lo mejor Es un 1% Vale Si un 1% 2, 3 Un 90% De que sean de 2 Luego Está muy bien Porque vienen jugadores De Aparte de 3 estrellas De 4 De 5 De 6 Eso está muy guapo O sea De aquí para arriba Sería un 4 Un 10% Si esto es 90 Esto es un 10% De que aparezca Jugadores de más De 3 estrellas O 3 incluidas Eso está muy bien Y aparte de eso También el remate Por lo que se ve Viene con estrellas O sea Está muy guapo Y Bueno Como podéis ver Vais mirando por aquí La tasa de aparición Es que hay muchísimos jugadores Y estos Pues son los otros dos nuevos Porque estos ya son los viejos Que ya hemos visto Aquí tenemos estos dos Que básicamente trae jugadores nuevos Uno para un equipo Vale no No son nuevos No al parecer no son nuevos Bueno pues no pasa nada Un jugador de Alemania Garantizado Alemania garantizado Pues estos steps Dependen de si quieres un equipo Extranjero O si quieres un equipo Japonés Si quieres un equipo Japonés Pues tiras por este Y si quieres un equipo No japonés O mejor dicho No asiático Pues tiras por este step La tasa de aparición Supongo que será Como siempre Bastante baja Aparte de los niveles Garantizados Exactamente Un 0,3 Un 5% En 3 estrellas Pues tienes uno de 3 Garantizado Que tienes un 10% De que aparezca Pues cada uno de ellos En nivel 4 Un 9,9 Aquí ya hay más jugadores Por lo tanto El porcentaje de cada uno Es más bajo Y en 5 Volvemos al 10% Y de 1 al 5 Pues es la que hemos visto Un 5% Este supongo que será lo mismo Pero con la selección japonesa Vamos a mirarlo rapidín Si, lo mismo Pero con selección japonesa Aquí hay un 4% Hay muchos más jugadores Y en el nivel 5 Volvemos al 10% Entonces como siempre digo Lo mejor si vais a tirar Es tirar un step entero Aunque aquí Con llegar al 3 Ya está muy bien Porque ya te da Uno de 3 estrellas Pero si puedes hacer Los 5 niveles Está mejor que mejor Y por aquí No hay mucho más que Uy, no hay mucho más que decir No, me he equivocado Jeje Tenemos aquí Estas cositas Ahora son diferentes O igual estaban antes Y yo no me he fijado Esto ya no os lo sé decir Porque la verdad es que No me fijo mucho En las cosas que hay Pero Vamos a los eventos Que es otra parte Muy importante Y vamos a hablar Antes de entrar a eventos Vamos a hablar Del hecho de las estrellas Como veis Jugador 3, 4, 5 estrellas Ahora resulta Que aparte de las 5 estrellas Puedes despertarlos Ciertos jugadores Y al despertarlos Subes a sus 6 estrellas Eso está muy guapo ¿Y qué jugadores puedes despertar? Pues puedes despertar Los que hemos visto Bueno, lo vamos a volver a ver luego En el evento Vamos a ir a historias de evento Vamos a repasar las historias de evento Que aquí tenemos cositas nuevas Esto ya estaba Esto ya estaba Esto ya estaba también Y tenemos esto El fútbol es un deporte de combate Carga usted por favor Muchas gracias No me interesa Vamos a ver Tema de bonificaciones Lo primero Pues se bonifican estas habilidades Las de siempre de este evento Más la nueva Se bonifican los jugadores alemanes Bueno, extranjeros Porque también hay los que no son alemanes Creo O son todos alemanes Creo que son todos alemanes Sí Sí, son todos alemanes Esto les parece mucho a nuestro Chubasa A nuestro Oliver Atom Sí, bueno Se bonifican estos jugadores alemanes Vamos a ir a tema misiones Vamos a ver qué hay Bueno, tenemos las diarias Y básicamente Hay algo de gemas Hay gemas Conseguimos gemas jugando 50 partidos Como ya es costumbre Aparte de eso Pues consigues un alt de estos Si completas la misión El partido diario Contra las estrellas Que es bastante difícil Qué más tenemos por aquí Y tenemos diferentes Tenemos diferentes cartas Si completamos diferentes cosas Que es básicamente Marca uno o más goles Si gana el partido Básicamente para marcar Tienen que meter Los jugadores que aquí dicen Este no lo voy a pronunciar Margus Chester Karth Karth Chester Magnus Y Chester Marcas con este Uno o más goles Y te dan las cartas Jugar los 50 partidos Para tirar por gemas Que están bastante guapetonas Vamos a ver Tema mercado Que tenemos Cargue usted por favor Muy bien Bueno Fichas de combate Amuleto de despertar Luego tenemos que mirar bien Esto de los amuletos Y estas cositas Vale Que no nos olvidemos Pero ahora vamos a tirar por esto Fichas de combate Por favor Quite usted Gracias Pues tenemos Tenemos Una habilidad de remate Otra de entrada La de regate Otra de entrada Y otra de portero Vale Tenemos las habilidades De siempre Del evento Más la habilidad nueva Que vamos a verla Ahora mismito Se puede utilizar Con cualquier jugador Menos portero Aumenta con el ataque Y un 10% Si atributo Es desfavorable Bueno Es una entrada Genérica Que puedes poner A cualquier jugador Menos un portero Claro está Así que está bien Tenerla ahí en el equipo Que nunca sobran Pero tampoco es la gran cosa Vamos a ver La cartita Que la cartita Mejora la técnica La defensa Y el bloqueje Puede ser una buena técnica Para un portero Sobre todo Por el hecho De que aumente El bloqueje Eso está bastante bien Entonces bueno Bueno para un portero Sí Creo que para un portero Puede estar bien Para un portero Puede estar bien Estaba pensando Si para un portero Estaba bien o no Pero Yo creo que para un portero Está bien Y bueno No hay mucho más Que decir de esto Ya lo veis Por aquí Y tenemos Que centrarnos Muy bien En el hecho De las 6 estrellas Y evolucionar Todo eso Bueno vamos a ver La lista de recompensas Que aquí Básicamente Está en los 200 Hasta ahí No hay nada Interesante Me he pasado Aquí En los 200 Tenemos El gacha ticket Que siempre Lo aconsejo pillar Y vamos a ver Que tenemos por aquí Aquí Desarrollo de jugadores Aquí han metido Como ya sabéis Había estas cositas Y han metido Estas dos nuevas cosas Que estas dos cosas Son muy muy importantes Ahora Vamos a ver El regalo Del entrenador Kira Recoge balones negros Bueno Aquí nos va a explicar Cositas El evento Lo han puesto ahora Y no se va a quitar Recoge balones negros Para evolucionar Un jugador A 6 estrellas Límite A 2 veces al día Además Gastar gemas Gastar gemas Le permite realizar Hasta 2 intentos adicionales Pues básicamente De aquí Tenemos un partido Diario Que tendremos que ganar Si esto me deja entrar No vamos a hacer el partido Simplemente os lo voy a enseñar Que Bueno No hay nada Para conseguir Las estrellitas Así que da igual Tienes 2 intentos De 50.000 Bastante fácil Eh Y básicamente Juegas y consigues Los bonitos balones Con los que luego Puedes evolucionar A los jugadores Y aquí tenemos Los amuletos Para despertar A un jugador Esto dura Hasta el 6 del 8 Así que darle caña Usa los amuletos Para despertar Para despertar Para despertar A un jugador Celebrada mensualmente Vale Bueno No pone mucho más Como veis Es de 50.000 Y no hay límite Aparte Si es uno de uno Supongo que habrá Más de un partido Vamos a ver Las recompensas Que nos dan En este Vale En este nos dan Simplemente gemas Así que si Hay más de un partido Eh Por lo tanto Hacerlo Para poder conseguir Los cositos Y despertar A los jugadores Vamos a ver aquí Que aquí no hemos visto Las recompensas Y se ha quedado Colgado Ahora Vale Te dan las 100 Y te dan los balones Bueno ¿Qué más podemos decir De esto? En reto No hay nada nuevo Lo de siempre Si esto carga Y demás O pues Puedo ir explicando Más cositas Y si no No Han metido en tienda Al parecer Las teteras Así que vamos A mirarlas Bueno Vamos a ver Que hay aquí En la tienda Bueno No hay nada Así interesante La verdad Entonces No sé En qué tienda Eh A lo mejor Han metido En este mercado Y yo me estoy equivocando Ah Muy bien Aquí 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 Vale 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 Pues básicamente Eh Amuleto De aumento De aumento De potencia De habilidad Tal 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 Vale Pues según vais Haciendo los partidos De este señor Os van Dando fragmentitos Que Eh Vosotros luego Podéis canjear Si queréis Por algo de mayor nivel Por ejemplo Utilizáis 4DD Y te dan Una DC 4DC Y te dan Una DB Entonces está Bastante chulo Esto Está bastante guapete La cosa La verdad Pero lo que a mí me interesa Es el mercado De este señor Que no lo veo Y no sé dónde está El mercado De este señor Así que Si alguien lo sabe Que me lo ponga Por favor Abajo En los comentarios Ah En tienda especial Disponible en tienda especial Vale 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 Las ceteras Están disponibles En tienda especial No sé en cuál Porque aquí no Y aquí en el mercado Doy por hecho Que tampoco Andan los ultrapartidos No En este mercado especial A lo mejor Que está ahí cerrado Quién sabe Bueno No nos vamos a enrollar más Donde estén las ceteritas Y Bueno En cuanto pueda subir A un jugador Al nivel 6 Pues Os Lo traeré Os traeré Cómo funciona Pero aquí tenéis Una lista De Qué jugadores Podéis desbloquear Básicamente Estudiante De primaria Rey Secundaria Rey Rivales Competidores Selección Nacional Juvenil Japonesa Chubasa Sanzone Secundaria Rey Estudiante Primaria Rey Y secundaria Rey Vamos a ver Si tengo Un jugador De estos Que no lo creo Deja de poner Por valoración De jugadores Este Chubasa Se puede No Este no se puede Tampoco Tampoco hay Cositas Aquí Luego Cuando lo Despertáis Es cuando Podéis Entrenarlo Aquí Vamos a ver Afiliación De equipo No hay No hay Ninguno Aquí Para ponerlo De primaria Secundaria Rey Para que Aparezca Tal cual Hay Que cositas Pues no se Como enseñaros La verdad A que Jugador Se puede Evolucionar O sea Despertar Y cual No Por el Simple Hecho De que No Tengo Ni Idea Not Yet Aquí No Ya se Los que Tienen Cinco Estrellas Pero Como Hago Para Evolucionarlos A Seis Estrellas O sea Como Hago Para Despertarlos Esa Esa Mi Gran Duda Cuando Lo Averigüe Pues os Traeré Un Vídeo Explicándolo Así Que No Me Enrollo Más Porque De Momento No Puedo Hacer Nada Así Que Como No Puedo Hacer Nada Pues Voy A ir Jugando Los Partiditos Y Las Cositas Y Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Estar Muy Atento A Las Noticias Porque Es Está Muy 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 Interesante Si Estaba Pensando En que A lo mejor Solo se Pueden Despertar A los Jugadores Del Evento Pero No creo No creo Que sea Eso Sería un Pocheting Bastante Absurdo Que solo Fuera Eso Osea Que fuera Solo Eso Me refiero Así Que bueno Si Alguien Sabe De verdad Lo digo Si Alguien Sabe Selección Nacional Juvenil Japonesa De la Selección Nacional Juvenil Japonesa Tengo Unos Cuentos Dejadme Mirar Selección Nacional Juvenil Japonesa Como veis De aquí Tengo Unos Cuantos Y vamos A ver Si alguno De ellos Pues me Deja Poder Despertarlo Si Mirad Aquí 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 Vale Vale Este Osea Los que son De 5 Estrellas Los Evolucionáis Que Hacen Falta 750 Más 100 Balones Y una vez Que lo tenéis Evolucionado Pues Podéis Despertarlo Vale 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 Ya he encontrado Donde están Las cositas Entonces es posible Que La selección Nacional Juvenil Japonesa Vuelva a estar Bastante potente Estaba perdiendo Un poco Con los nuevos Jugadores Pero es posible Que vuelva a estar La cosa Bastante potente Interesante Ya hemos visto Como se despiertan Necesitáis Conseguir Las gemas Bueno Las gemas Los fragmentos De el De mercado Que Pues lo Compraréis Así Supongo Lo más fácil Con fichas De insignia Y aparte De eso Necesitaréis 100 balones Y con eso Podéis Evolucionarlo A nivel 6 Y aparte De eso Lo podéis Despertar En este caso Al evolucionarlo Serían 58.000 700 Y si me permitís Vamos a compararlo Con 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 Su Este Que es 56.000 No le da Tanto Tanto Poder Habría que ver El tema Despertarlo Después De despertarlo Que tal Sería Pero solo Con el hecho De evolucionarlo A estas 6 Estrellas No le da Tanto 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 Poder Como Como para Que Se note Entonces Bueno Habría que ver Que tal Va la jugada No me enrollo Más Vamos a dejarlo Por aquí No tengo Más jugadores Para evolucionar Que pena O sea Tengo muy pocos Que se puedan Despertar Y no voy a estar Así jugador Por jugador Viendo los que Se pueden Despertar Porque para eso Hay una lista Bueno No me enrollo Más Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Le dais a like Comentáis cualquier cosa Que queráis Lo compartís Si a alguien Le puede interesar Muchas gracias Por verlo Y nos vemos En un próximo vídeo Que puede ser Algún vídeo De otra cosa O si simplemente Veis mis vídeos De Captain Tsubasa Pues seguramente El próximo vídeo Sea evolucionando A un jugador A nivel 6 O sea Evolucionándolo Y despertándolo Para ver Que tal es su poder Y que cositas Da el despertar No me enrollo Más Que llevamos Media hora de vídeo Espero que os haya gustado Que toda la información Os sea útil Perdonad los rodeos Porque bueno No sé dónde están Las cosas Y hasta la vista Y hasta la vista Y hasta la vista ¡Suscríbete!